Solitario La vida siempre es vida y lo sabemos Sea hoy o sea mañana ya es igual Pero yo no sé qué será de mi destino Porque esta vida siempre me ha tratado mal Por doquiera que yo doy no encuentro felicidad Yo tengo una suerte negra, todo a mí me sale mal Ay Dios, yo no sé por qué será Ay, pa' alguna gente yo voy por el mundo Cabalgando como un criminal Voy por el mundo pagando sin cesar Alguien que con la cruz del desprecio y la miseria Como un ave que derrama en ramada Voy por el mundo pagando sin cesar Alguien yo le dedico a esta guaracha Y le digo cómo me siento, cámara Voy por el mundo pagando sin cesar Como las aguas de un río Desandando sin saber a dónde van Voy por el mundo pagando sin cesar Solitario pero contento Voy por el mundo pagando sin cesar 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 Señores, yo no me apuro, por eso el día de mi suerte llegará, ¿cuándo será? Voy por el mundo pagando sin cesar Porque yo tengo una suerte negra, todo a mí me sale mal Voy por el mundo pagando sin cesar La Palacia Toledo Yo, yo le dedico a esta guaracha, y en ella digo cómo me siento, cámara Voy por el mundo pagando sin cesar Señores, yo tengo una suerte negra, todo a mí me sale mal Voy por el mundo pagando sin cesar Ya yo no sé cuánto reír, ni sé cuánto llorar Voy por el mundo pagando sin cesar Solitario, solitario, a mí me llaman Por doquiera que yo voy, ¿por qué será? Voy por el mundo pagando sin cesar Voy por el mundo pagando sin cesar Voy por el mundo pagando sin cesar Voy por el mundo pagando sin cesar